Bueno, en unos momentos les presentamos un audio donde Alfredo Adame pretendía hacer una pelea arreglada con Alberto del Río, pero vamos a escucharlo de nuevo y comentamos. Reina, hay que hablar con Alberto del Río y decirle, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a armar una Alberto del Río contra Adame en el estadio de los Sultanes de Monterrey. En la primera yo le doy en la madre, luego la revancha, él me da en la madre, y luego ya una tercera, pues a ver de a cómo nos toca. Y puta, llenamos el estadio diez veces, diez veces. Primero le gano yo, le doy en la madre, segunda gana él, tercera hacemos una en el estadio de los Sultanes y lo llenamos diez veces. Eso en este país se llama Fraude. Saludo al luchador profesional y además importante empresario, luchador mexicano a nivel internacional. Alberto, tú serías de este Fraude, buenas tardes. Gustavo, ¿cómo estás? No, para nada. O sea, yo de hecho ni siquiera salía de la conferencia de este cuate Adame, me mandó mi cuñado Nereo, me mandó el video de la nefasta, nefasto intento de rueda de prensa pelea. Yo para nada, yo para nada, en mi vida ni siquiera, yo ni siquiera tenía nada, ya ni siquiera quería yo tener nada con este, con él y con mi amigo Carlos Trejo, referente a la pelea. Yo estaba enterando de esto, quiero hacer un fraude y hacer una, uno gana y uno pierde. Oye, pero estarás de acuerdo, Alberto, que es súper grave esto, porque está poniendo en tela de juicio tu integridad profesional, todos los años que llevas tú en los cuadriláteros, en un fraude hablado abiertamente del señor Adame. Alberto, Alberto, yo creo que... Yo, yo, acá estoy, ¿me escuchas? Sí, señor, adelante. No, yo para nada, o sea, yo hablé una vez, yo desde San Antonio y él en Monterrey, que estaba haciendo un programa para otra cadena televisiva, donde se comprometió a pelear con Trejo, y es la única vez que yo he hablado con este individuo. Este, en mi vida, en mi vida he hablado y en mi vida me prestaría yo para, para hacer una, una mofa de lo que serían las artes marciales mixtas o de la, de la, de los deportes de combate que le han dado de comer a mi familia durante tres generaciones. Claro. Si el señor, ni siquiera me interesa ser yo, ni siquiera promoverla, ni siquiera subirme con el señor, porque yo soy un profesional preparado, seleccionado, nacional, etcétera, etcétera, que al señor yo lo pongo en su lugar en un minuto y medio, y lo puedo firmar y garantizar, pero no estoy interesado en hacerlo. Este tipo que solamente está tratando de colgarse y hacer, y tener publicidad, es una persona de fácil. Oye, Alberto, una última pregunta. Tú que eres un profesional, tres generaciones de tu familia dedicada a la lucha libre, ¿sí crees que sea cinta negra, cuarto dan, especialista en todas las artes marciales, que dice que maneja? Pues, o sea, yo creo que sí es muy bueno para caerse al piso, ¿no? Sí, absolutamente no, Gustavo, pero por supuesto que el hombre no sabe ni siquiera pararse, se cae solito al tirar algún golpe o al tratar de defender cuando lo van a golpear. Mira, un profesional y alguien preparado con tantos años en artes de combate como tu servidor, yo lo pondría en su lugar en 45 segundos, pero me provoca flojer el individuo. El señor nada más quiere tener publicidad de la mala y por eso se cuelga de todos lados. Lo que se debería de hacer es dejar de darle espacios a esta persona tan nefasta, porque ahora puso mi nombre en sus labios, pero lo vuelvo a decir, no tengo interés en hacer nada con una persona como el señor Adame. Lo que está cometiendo tratando de ser fraude aquí en China y en los deportes de combate, artes marciales mixtas, esto no pasa. Claro. Alberto del Río, profesional de la lucha libre y las artes marciales, un abrazo, gracias, buenas tardes. Bueno. Gracias, señor. Gracias, un abrazo. Gracias, Alberto. Gracias. Alberto, Alberto, si pudiera escucharse, Carlos Trejo. ¿Qué te digo? O sea, yo creo que comparto la misma idea de este tipo sigue utilizando la fórmula de placer con todo el mundo para seguir llamando la atención y desgraciadamente estos pseudo periodistas siguen tratando de buscar la forma de comer a través de engaños, a través de este tipo de cosas, cosa que es vergonzoso. Yo estoy en contra de la violencia, pero hay una gran diferencia entre agredir y defenderte. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, cuando se le acabe esto, va a seguir con otro. El problema, a fin de cuentas, sigue siendo de todas esas cadenas televisoras que le siguen dando vida a este tipo de enfermos, porque a fin de cuentas es un enfermo. En lo que a mí corresponde, me da lástima. De veras, es vergonzoso que haya un ser humano de ese tamaño. No tengo palabras, un calificativo para decir qué asco de persona me das lástima. De veras, te lo juro, me das lástima. Y si pudieras irte a curar, porque ya le has hecho mucho daño a mucha gente. Empezaron por su esposa y por sus hijos que ni siquiera lo quieren ver. Y de veras, esta muchachita que se está prestando al juego de ser novia, no sabe el que mons que se está dando. No, pero aparte, ¿cómo le va a ir cuando termine? Ah, sí, claro, claro. Y va a seguir siendo otra y otra y otra. O sea, y este muchachito que anda con él, pues también debería de pensarlo, ¿no? Debería de pensarlo porque al rato también se le va a voltear. Claro. Y de hecho, Fernando no es mala persona. O sea, no es mala persona que él es el que me ha dado los audios. Este audio de... Sí, claro, él me lo dio. Este audio de lo de Alberto de Rente. El de Alberto, el de todo lo que le dice. O sea, la persona que comparte... La persona que asiste, que vive con... Sí, claro. No dame que nos acabas de decir. Es el que te da los audios a ti. Sí, claro. Ah, ok. Ahí tiene la exclusiva. Pero pues entonces ya no te los va a dar, ya lo quemaste. Pues está bien, ¿no? O sea, se atrevió a ponerse con mi representante legal, ¿ok? Él es el que me está dando los audios. Y el que me dio los audios también de todo lo que estaba sucediendo en su cadena, en su onda política. Cuando me dijo, está aquí en tal lado, vente, pasa, vente a la madre y vamos a hacer que te conteste y todo. Ah, claro. Era él. Sí, claro. Carlos Trejo, yo creo que estamos frente a una persona que necesita una ayuda psiquiátrica urgente. Ojalá alguien lo pueda ayudar antes de que no se mate, él lo mate a alguien. Tanta gente buena que se ha ido y desgraciadamente tenemos que seguir lidiando con este tipo de enfermos. Me das vergüenza y me das lástima. Gracias, Carlos Ejo, por estar aquí. Señor, muchas gracias. Qué triste que ahora me tocó a mí, de verdad, lo siento, digo, yo soy una persona que no tengo nada que... O sea, no es mi medio, no es mi situación estar en este tipo de cosas, pero pues, de defenderse, todos tenemos derecho. Claro, muchas gracias.